Daniela Navarro fue una de las concursantes más polémicas de la segunda edición de La Casa de los Famosos. Pero lo que nadie puede cuestionar es su papel como mamá de Ujiela. Con sus defectos y sus virtudes, la actriz venezolana es una mamá guerrera que vela por el bienestar de su pequeña. Tras tres meses aislada del mundo exterior en México, Daniela ya se encuentra de regreso en Miami y con la niña de sus ojos. Daniela en su cuenta de Instagram dijo lo siguiente, Además de expresar el amor incondicional que siente por ella, Daniela también aprovechó la ocasión para pedirle perdón si en algún momento llegó a fallarle. Te amo mi hija, perdón si te fallé hija amada. Lo único que tienes que entender, amada hija, es que el amor de tu mamá es infinito. La actriz quien supera el millón de seguidores en Instagram reconoció que al ver a su hija fue un reinicio de vida para ella. La casa le devolvió una mamá más guerrera que nunca, una mamá feliz, una mamá con una humanidad para reconocer sus desaciertos, pero sobre todo, una mamá con una sonrisa genuina. Ella es mi mundo, ella está feliz. Daniela también compartió la lección que le dio la pequeña. Me dio una lección, me dijo, Mami, tú ganaste para mí y los corazones azules. Y me dijo, no llores mamita, yo te amo y ya estamos juntas hasta el infinito y más allá. En la caja de comentarios, dime qué opinas.